El fútbol de los barrios se juega con máxima entrega de los jugadores en la cancha y la pasión de los hinchas en las tribunas. Esta vez se disputará la final de la Serie Juvenil de la Asociación Central de Fútbol de los Barrios que preside Adolfo Arriegada y donde se enfrentarán los deportivos Santiago Morlin y Estrella de Rague Alto por el título. Es un equipo luchador que nos da pelota por perdida y gracias a Dios hemos podido sacar los resultados adelante. Y con eso lo ha faltado y con el buen juego que tiene el equipo le hemos sacado todas las partidas adelante. ¿Hay buen nivel en el fútbol de los barrios? ¿Hay garra, corazón, entrega? Sí, sí se ha visto varios encuentros que se han destacado a cabalidades para ver el fútbol vistoso que se da en los barrios. A pesar de que como lo dice, los barrios están sobresaliendo muchas veces del fútbol amateur. El técnico del Deportivo Santiago Morlin, Juan Carlos Ollerson, confía en sus jugadores y espera ganar la final que vienen buscando, dijo, desde hace mucho rato. Esta es una final que veníamos peleando el año pasado nosotros y creo que a la instancia que hemos llegado, doblegando a todos nuestros rivales, el desafío más grande va a ser el que vamos a tener este día lunes contra Estrella porque un gran rival tiene muy buenos jugadores. Casi toda la plana, digamos, de Provincial Osorno, casi todos los chicos cadetes de Provincial Osorno están en Estrella. Así que va a ser un gran encuentro, un muy bonito fútbol porque así como ellos juegan, nosotros también jugamos. Por algo estamos en esta fase final donde queremos obtener el, digamos, el triunfo y el féretro de campeón. Hoy Azun señala que a diferencia del rival, el Deportivo Estrella de Rehualto, su equipo es a base de estudiantes del Lero. Hay muchos chicos que son del Liceo de Leutero Ramírez de acá al frente, que es una selección que yo traigo de primero medio en este liceo y la cual después llevé a impartir ahí en los barrios, en las canchas de maicillo, en las canchas sintéticas que tenemos ahora y que lo ha dado fruto. Ya hemos estado en tres, cuatro campeonatos de Supercopa y gracias a este equipo, un equipo joven, con harta fuerza y harto talento porque tienen muy buenos futbolistas los chicos. La mayoría, el arquero, el capitán que vamos a tener un ratito más, es uno de los mejores arqueros de Rehualto. Así que creo que tenemos como para poder sacar un resultado frente a Estrella. El más feliz con el resultado del Campeonato Juvenil de Fútbol de los Barrios de Osorno es su presidente Adolfo Fito Arreagada, quien espera el lunes 17 de septiembre el apoyo de los hinchas. Estamos súper contentos, bien entusiasmados y con ganas de que resulten las cosas. Así que hacemos un llamado a todos los pobladores y más encima que estamos insertos en las fiestas patrias, así que vamos a llegar a una finalísima el día lunes 17. ¿Cómo va a ser este programa? Bueno, el programa comienza primero definido en tercer lugar, donde juega Emprender, que es de Raguayalto con los amigos de Siberia. A continuación viene un desfile de los equipos finalistas, y se mienta para allá un patrio, un pie de cueca de unos niños que vienen del sector de Raguayalto. Y ahí empezamos después con el partido final por el título entre Estrella del Sur, actual campeón, y los amigos de Santiago Mónio, que entre paréntesis son muy buen rival. Así que esperemos tener buena concurrencia. La jornada del lunes 17 de septiembre comenzará a las 15 horas con el tercer lugar entre Siberia, de la población Euterio Ramírez y Emprender de Raguayalto. Y a las 17 horas será la final entre Santiago Mónio y Siberia de Raguayalto, en el estadio Alberto Aler de Raguayalto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!